La idea era esa, te acordás que hace un tiempo también hicimos una nota donde habíamos hablado que si había posibilidad de jugar algún torneo aunque sea interno lo íbamos a hacer y bueno, con esto de que se ha abierto bastante la parte de las actividades pedimos autorización a la institución, al club y bueno, nos dijeron que sí así que estamos haciendo dos categorías, una mezcla un poco de lo que es la categoría desde 12 a 14 años y después de los chicos de 15 años a los más grandes de primera son 4 equipos por categoría, hoy estamos terminando, es simplemente a modo de divertirnos un poco de dar un final al año, sin premio, sin competencia rigurosa, con un reglamento particular pero bueno, como te decía, la idea también ahora es con todos los protocolos que nos ofrece el club y el buffet, juntarnos un poco ahí y bueno, terminar ya el año Obviamente, como decís, por ahí un torneo más que nada para distendirse y para terminar el año de alguna manera, pero bueno, por lo menos los chicos pueden jugar que realmente hace mucho tiempo que no juegan un partido Sí, bueno, estábamos con la duda porque si bien venían a practicar, por ahí decís, bueno, vamos a hacer un torneo y no sabés cómo es la reacción, pero todos tienen ganas de jugar, todos, inclusive los papás y los chicos han venido, van y vienen así para no estar acá permanentemente, pero bueno, un poco también de verlos a ellos de juntarnos, vernos las caras que durante casi todo el año fue muy difícil y pensar que para el año que viene todo estaría encaminado para arrancar de la mejor manera, por lo menos están, el 95% de los chicos están todos acá Esa es una buena noticia, que todo parece indicar que el año que viene podría llegar a ser un año normal seguramente es lo que todos están esperando que puedan volver a competir, porque bueno, además sabemos que este 2020 iba a ser un año muy especial para el básquet argentino Sí, bueno, el básquet en general, para las actividades en general pero nosotros, la duda era mía, porque yo arranqué el año pasado y bueno, que iba a pasar este año sin la actividad, con los chicos en su casa sin poder hacer nada, entonces fue muy incierto allá en el arranque cuando nos dejaron empezar, bueno, nos fuimos dando cuenta que los chicos tenían ganas de venir y bueno, la idea es que ellos estén motivados y que estemos pensando más en el año que viene ya a esta altura, cuando vos sentís que la mayoría está hablando del año que viene te motiva un poco, porque sabés que bueno, indudablemente el inicio va a estar y vas a contar con la mayoría El tema es también qué va a pasar con la cuestión de la vacuna porque yo creo que si acá no se hace una vacunación masiva va a ser difícil que logremos actividades a lo mejor nos dejen competir, pero sin público los viajes van a ser restrictivos a lo mejor son diferentes días, diferentes categorías, costosos así que bueno, vamos a ver, ojalá que todo se encamine dentro de lo normal y podamos competir como lo veníamos haciendo hasta principios del año pasado Memo, la última, la planificación, cómo va a ser el último día en el cual se encuentran todos juntos cuándo van a estar retomando las prácticas el año que viene, tienen definida la fecha Bueno, primero vamos por partes primero hoy estamos terminando supuestamente el inicio de actividades va a ser en febrero del año que viene el primer fin de semana, el primer día de febrero, perdón como se hace siempre tendremos que sentarnos con los dirigentes a ver cómo es la planificación también habría que hacer una reestructuración de las categorías en cuanto a profesores porque me parece que estamos un poco desfasados con el tema de categoría entonces ver una preparación física intensa en el mes de febrero que hasta ahora ninguno de los dos años la habíamos podido hacer para darle un poco más de basque a los chicos pero ahora ya no, creo que después de todo lo que hicimos basque este año podríamos, estamos en condiciones como de arrancar una parte física importante pero bueno, todo dependerá de cómo, qué pasa con los dirigentes los padres apoyando, los dirigentes del club, el conformismo que tengan con mi trabajo y veremos para adelante cómo seguimos la idea mía, estoy muy contento, muy conforme la verdad que la gente me lo hace sentir y a mí me gustaría seguir pero bueno, esto, viste, son cosas que uno no las determina sino que se van dando así que esperemos que todo siga normal Memo, muchas gracias Bueno, muchas gracias a vos por habernos seguido todo el año a pesar de este año tan atípico y seguramente nos estaremos viendo en el futuro Saludo a toda la gente argentina desearles felices fiestas que la pasen bien y que el año que viene será esperemos un año más normal